Mira, Synchron, que es una empresa de tecnología, se adelanta a Neuralink, que es la empresa de Elon Musk, al implantar su primer chip cerebral en Estados Unidos en un humano. O sea, la cuestión es que es en un humano. Tanto Synchron como Neuralink son empresas que están dedicándose en la investigación de implantar chips en los cerebros humanos. Para diferentes usos. Entonces, Neuralink sí ha sido muy criticada porque ha estado experimentando con simios. Synchron no sé si ha experimentado con animales o no, pero sí que Neuralink ha experimentado con simios e incluso los ha mutilado y cosas así. Así que, sí, sí. De hecho, desde el año pasado, ya está ahí los más diciendo que Neuralink están preparados para intentar, para hacer pruebas en humanos. Y la noticia esta de que Synchron se le ha adelantado es porque son los primeros en ponerlo. ¿Qué es lo que pasa? Mira, por ejemplo, el 6 de julio llevaron a cabo su primer procedimiento quirúrgico en un paciente estadounidense en Nueva York. ¿Qué gana el portador de este chip? Dice, pues se trata de un paciente con esclerosis lateral amiotrófica. Esta enfermedad degenerativa neuromuscular atrofia progresivamente todos los músculos del cuerpo, con excepción del corazón, los ojos y los esfínteres. O sea, básicamente te deja un poco vegetal. Dice, esto significa que entre muchas otras cosas, esta persona es incapaz de comunicarse con quienes le rodean. Y aquí es donde entra el implante cerebral, este, el chip. Con este chip de 1,5 pulgada, 1,5 pulgada, pues tendrá un tamaño así, más o menos, como el de Ion y un poquito más. Dice, Synchron quiere que el paciente se pueda comunicar usando los pensamientos. Dice, solo podría, dice, en teoría, no solo podría, en teoría, están hablando, todavía no lo han dicho. No solo lo podría hacer con aquellos que estén alrededor de él, sino que también sería capaz de enviar correos electrónicos o mensajes de texto. Afortunadamente sabemos que esta startup ya tiene experiencia en este entorno. Porque en 2019 ya ha realizado algunas pruebas en cuatro pacientes australianos. A estos les implantó su chip, aunque con habilidades extras. Según las investigaciones de la compañía, estos implantes debían ser capaces de permitirles a los usuarios enviar mensajes a través de WhatsApp e incluso comprar por Internet. Hasta la fecha se sabe que las pruebas fueron un éxito y que todos los pacientes se encontraban en perfecto estado incluso un año después del procedimiento. Con esta misma tecnología, el paciente estadounidense debería ser capaz de comunicarse con éxito con cualquier persona. Con cualquier persona que tenga acceso a la tecnología, voy a suponer yo, porque si es a través de mensajes de texto, o mensajes de texto leídos o lo que sea, pues deberías tener tecnología. Si no tienes tecnología, pues no te puedes comunicar con cualquiera. Hombre, WhatsApp ya lo tiene un montón de gente. Dijo que podían mandar mensajes por WhatsApp. Por correo electrónico. O sea, es algo que tiene casi todo el mundo hoy en día. A mí esto me da mal rollo, ¿eh? Porque de la misma forma que te ponen un chip en el cerebro, para que tú mejores tus habilidades y tal, te pueden hackear el cerebro. Al final Miguel Bosé va a tener razón, ¿eh? Podrían llegar a hackearte, ¿no? Si va en un sentido, también podrían hacer el chip que vayan en el otro sentido. Cyberpunk. 2070. Entonces, ¿estás diciendo que si te ponen un chip de esos en la cabeza, puedes modificar tu parte baja de la forma que tú deseas? ¿Estás dando a entender eso? El de Cyberpunk trata... Bueno, a ver, casi todos los juegos de Cyberpunk acaban tratando un poco de los temas estos. El Cyberpunk tiene alguna que otra aplicación en el juego. El tema de los Neerlander y demás. Y los chips en el cerebro. Está bueno. Me da que hay anuncios. Si hay anuncios, avisen. A mí me ha salido, ¿no? Vale. Mira, dice ahí por el chat. Black Mirror, ¿no? Dice que si con un marcapasado no puedes estar al lado de electrodomésticos o pasar por los controles del aeropuerto, ¿con esto cómo será? Es verdad. Esto también tendrá sus cositas, ¿eh? A mí me da cosa el tema ese de... Primero que te abran la cabeza, porque te tienen que abrir la cabeza para ponerte el cerebro, el chip en el cerebro, ponerte el chip con sus cables o lo que sea, porque también va con sus cables. Y al menos el de Neuralink, que es el que yo tengo más investigado. Y no sé, la verdad, ¿eh? O sea... Que te lo abran para eso, ¿para qué? Para enviar mensajes, para... Que te puedan enviar anuncios. Imagínate que te envían anuncios directamente a tu cerebro mientras duermes. Te despiertas con ganas de beber Coca-Cola y cosas de esas. O sea, es que es un más rollo que los flipas. A mí este tipo de cosas, yo no estaría dispuesto. O sea, está bien en personas que tengan a lo mejor una enfermedad neurológica como la que están tratando ahora. O sea, le puede dar como una segunda. Hotel privado. Te imaginas ahí, te levantas ahí y es que, joder, macho, es que te puedan enviar anuncios al cerebro mientras duermes. Una madurita cerca de ti. Estoy de ahí, ¿no? Dios mío. O también, yo qué sé, si... Por eso digo yo que si va... Ahora mismo va en el sentido de cerebro envía señales al chip y el chip responde a esas señales, ¿no? Pero imagínate que sea el chip el que te envía señales al cerebro para, yo qué sé, en plan Matrix, ¿no? Ahora sé Kung Fu. Ojalá. No sé. Si ves... Es que es complicado, o sea, ya... Estos deberían meterse los gobiernos a regular estas cosas. Estos sí deberían regularlo de alguna forma. Porque está complicadísimo, ¿eh? Deberían regularlo a lo mejor solo para ciertas enfermedades o lo que sea. Después te ves a las grandes compañías causando enfermedades a propósito para ponerte esto y poder controlarte. Eso ya lo hacen. Sí, no hace falta ponerte un chip. Exacto, no ponerte un chip, pero sí para otras cosas, para vender medicinas, para que vende consumos de otras cosas. Eso ya lo hacen, lo que no te dicen nada. Claro, los jueces también. Sí, pero los gobiernos hacen las leyes. O sea, los jueces son los que te castigan, pero después los gobiernos son los que hacen las leyes. Sí. Sí. Sí.